En principio, como decía recién, soy presidenta de la Comisión de Cultura y Educación de la Honorable Consejo Deliberante de Junín, que es la comisión junto con otras partes del municipio, justamente Juventud, Consejo Escolar y Educación, que coordinamos este programa, que es Consejo Deliberante Estudiantil. Este año ha sido un año bastante, bueno, muy dinámico, porque hemos sido atravesados también por las elecciones, lo cual también ha sido muy bueno también que los chicos hayan podido atravesar este año, justo también comprometiéndose y entendiendo cuál es el rol del Consejo Deliberante. Así que un año con participación de 17 escuelas de gestión pública y privada, con más de 60 chicos participando. La verdad que un orgullo, como todos los años, que jóvenes en nuestra ciudad se comprometan a participar y también quiero hacer hincapié en la participación de los docentes, que si bien este es un programa que está dirigido para los jóvenes de la ciudad, sin los docentes y las docentes que estén acompañando, no sería viable. Así que agradecer también el compromiso que le ponen los y las docentes que a lo largo del año acompañan a los jóvenes en, digamos, en este camino de conocer cuál es el rol del Consejo Deliberante, cuál es el rol de los concejales y las concejalas, y además conocer un poco cuál es la labor y hacer propuestas a partir de las inquietudes que ellos tienen como juventud, que siempre están buenas, no sólo para fortalecer la voz de los jóvenes de nuestra ciudad, sino también para que se empiecen a involucrar. En principio lo que hacemos a comienzo de año es convocar a las autoridades inspectores, digamos, de la órbita pública y privada, y también con lo que nombraba hoy temprano, de todos los que formamos parte de esta comisión que coordina el programa, y lo que nosotros hacemos es que, así sea, digamos, que todo lo que se difunda el programa, que de hecho los concejales también visitamos todas las escuelas, invitándolos, por supuesto, a participar. Hoy es, finalmente, hoy finaliza la entrega de certificados, la última sesión fue hace dos semanas, así que hoy finaliza el Consejo Deliberante Estudiantil 2017, que ha sido muy bueno y esperamos, por supuesto, que el año que viene sea aún mejor. Gracias. 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 Gracias.